Y ahora nos vamos a Arequipa, más de 200 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza han sido incautados y la detención de tres ciudadanos también, se ha realizado la detención de tres ciudadanos de nacionalidad mexicana. Este es el resultado de una intervención dirigida por el Ministerio Público a la altura del kilómetro 5.5 de la carretera variante Uchumayo en la urbanización Alto Cural del distrito de Sachaca en Arequipa. En el lugar, las autoridades encontraron la droga camuflada dentro de bidones y material de cobre, los cuales ya hacían enterrados dentro de un almacén, el cual sería utilizado como centro de acopio de estupefacientes provenientes de diversos puntos del país. La intervención fue liderada por la fiscal especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas de Huánuco, Elvira Aldana Tello, quien se trasladó hacia Arequipa como parte de un proceso de investigación que lleva a su despacho contra una presunta organización internacional dedicada al tráfico de estupefacientes y que vendría operando en diferentes ciudades de nuestro país. Los detenidos fueron identificados como Alfonso Delgado Castillo, de 51 años, Gustavo Escobar Arias, de 41, y Cristian Arturo Sánchez Quirós, de 29. Además, se incautó 5.500 soles y 2.000 dólares en efectivos. Tras las labores de pesaje, se pudo establecer en 202 kilos la cantidad de droga incautada. Esto equivale a 2.5 millones de dólares. Tremendo hallazgo, ¿no? Gran operativo del Ministerio Público, la Policía Nacional. La representante, justamente, del Ministerio Público informó que los ciudadanos mexicanos van a permanecer bajo detención preliminar por un periodo de 15 días, al término del cual se establecerá su situación legal. La intervención se llevó a cabo junto a miembros de la Policía Nacional provenientes de Huánuco, Lima y Arequipa. Repetimos, entonces, incautan más de 200 kilos de cocaína en operativo dirigido por la Fiscalía en Arequipa. Su valor, 2.5 millones de dólares.